Una historia muy importante fue, no teníamos los tequeños en ninguna plataforma en España, en ninguna gran cadena de España, estábamos vendiendo solamente en sitios venezolanos y en tiendas latinas, y llega Costco y dije, esta es la oportunidad de entrar con tequeños. ¿Cómo hacemos para entrar a Costco? Y Costco da degustaciones, mucha gente va para Costco a comer. ¿Sales comida ya? Sí, sí, porque Costco da... Es una de sus filosofías, que es espectacular. Porque tú pruebas todo. Y dije, tenemos que hacer que lo prueben. ¿Cómo hacer? Hay que comprar un tuk-tuk, una motico de esta India y convertirla en un food truck. Y yo me decía, ¿estás hablando? No, 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 no. Teníamos una diseñadora y le dije, quiero una moto así, así, montame una presentación de una moto que no existe, bájate esta moto y montame una presentación. Y me montó y me hizo unas fotos de la moto y conseguimos una reunión en Costco, porque había un venezolano que trabajaba en Costco, y me consiguió una reunión con el comprador. A él no le importó cuál era el producto, sino... ¿Cuánto costaba? Solo el hecho de hacer que el producto, que quiero un food truck entrar a la tienda para degustar, esa era una innovación para ellos increíble de degustación. Y me dijo, vale, pero ¿cuánto tiempo tienes el tuk-tuk? El tuk-tuk no lo tenía. No lo teníamos. Y logramos tener los tequeños en Costco para la demo, pero eso no... Era una prueba de una semana. De una semana. Y claro, me fui yo, se fue Joana, nosotros friendo los tequeños, porque no teníamos la gente que tenemos ahorita. Y llamé a todos mis amigos, no compren tequeños, decíamos en la tienda, vayan para Costco, vayan para Costco. No desayunen, vayan para Costco, por favor. Y al día de hoy, los tequeños son uno de los productos más vendidos en Costco de España. De verdad que es increíble lo que ha pasado con el tequeño, gracias a cadenas de restauración muy importantes que nos han abierto las puertas. El tequeño en España lo conoce, toda España no es por cadenas de restauración que lo han sacado. Hay una muy famosa que es de uno de nuestros socios, que es Goico. Goico ha abierto las puertas del tequeño en España. Hay que darle las gracias a Goico porque Goico también tiene mucho de esa cultura de hacer que el tequeño se coma. Bueno, el tequeño ha pasado y la persona, la directora de operaciones de Costco sabe lo que hicimos y sabe que soy una persona arriesgada que va por todo. Y tuvieron un problema con el humo. Le dice al comprador, llámate al chico de los tequeños, que venga, vamos a hablar con él. Y le dice, ¿de qué? No, dile que venga. ¿Tú sabes hacer humus? Sí, claro. ¿Y tú no puedes hacer humus? Sí, claro. No tenía ni idea de lo que me decía. Yo sabía que el humus era una crema de garbanzos. ¿Traes unas pruebas? Claro que sí. ¿Me puedo traer unas pruebas? ¿La semana que viene te traigo pruebas? Bueno, tuve que sentarme, entender qué era el humus, cómo se cocinaba. Hice cinco pruebas y se las llevé. Claro, hice un humus increíble. Llamé a amigos, cocineros, hice de todo para hacer el humus. Y le llevé las pruebas y me dijo, me encanta. ¿En cuánto tiempo puedes tener el humus de nosotros aquí? Yo ahí no sabía qué hacer. Y metíamos todo en unas bolsas grandes de vacío, unas bolsas alimentarias. Y hacíamos cada tarrina de humus a mano como si fuese una manga de pastelera. Se explicaba a mano al principio. ¿Sabes? Los primeros dos meses. No, los primeros dos meses hacíamos. Pero bueno. Qué bueno. Gracias a historias como esas que hemos logrado ir creciendo y aceptando cosas. Y tener la compañía que tenemos ahora. Jamás pensamos, Joan y yo. Jamás. Que íbamos a poder ser parte de una empresa familiar, de una empresa con tradición, de una empresa con valores muy parecidos a los nosotros. Donde el empleado es el más importante. Donde las personas valen mucho. Sí, si nos hubieran dicho hace 13 años que íbamos a estar aquí hoy. No teníamos ni idea. Nada. Entonces decimos, no, eso es mentira. Yo le decía a Joan, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que vuelvo a ser, lo digo siempre. Que vuelvo a ser camarero. Y le decía, pero eso sí. Si soy camarero, voy a ser el mejor. El mejor para en tres años tener dinero para volver a montar algo. Da igual lo que estés haciendo. Lo importante es ser el mejor. ¡Gracias!